Bueno, una enorme satisfacción, realmente es muy importante, no es fácil que una institución de este tipo perdure tanto tiempo en tres gobiernos y eso habla primero del acierto de los consejales de los convencionales constituyentes cuando definieron la forma de planificar la ciudad a través de este organismo y habla también de un acompañamiento de los medios gubernamentales tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Bueno, sobre todo resaltar la importancia que tiene esta institución, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la planificación urbana? Todo lo que sea planificación siempre implica una situación de tratar de trascender en el tiempo. Lo que buscamos con Planificar siempre es llegar a lo que uno busca a través de los años. La importancia de eso lo dice la misma palabra y por eso se usa tanto. Dentro de nuestro caso se tomó desde la creación del Consejo una situación que venía bastante complicada porque la ciudad había crecido enormemente y en forma desordenada y por lo tanto los desafíos eran grandes y siguen siendo los, más ahora con el nuevo radio. ¿Cuáles son los principales desafíos que se vienen? Justamente, el desafío que tenemos ahora es tomar lo que nos queda ahora de ciudad porque el radio, si ustedes se ponen a ver, prácticamente no va a poder ser modificado nunca más. Estamos llegando a los límites con las localidades vecinas y por lo tanto lo que definamos en este momento para la zonificación de la zona que hoy no está urbanizada va a impactar directamente la calidad de vida que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos. Así que es sumamente importante esta intención. ¿Tienen que tener en cuenta los servicios y demás sobre todo? Absolutamente. Tenemos un desafío que es lo que nos pide la Carta Orgánica Municipal, el de hacer una ciudad sustentable. Por lo tanto tenemos que orientar, o por lo menos la idea que tenemos, de orientar a que esta parte nueva de la ciudad cumpla con esa finalidad. Es decir, no solo los servicios que el municipio va a prestar, sino también que las edificaciones que se hagan, tengan, sean mucho más amigables con el medio ambiente y puedan ser sustentables. ¿Cuál es el mayor logro que tuvo el CEPO? Ay, qué difícil. Nosotros hemos regulado la ciudad, creo que el área AP1. Bueno, me parece a mí que poder mantener la sierra sin ningún tipo de construcciones y en este momento con los programas que tenemos para el uso y el cuidado, creo que ya ha sido, para mí, es lo más importante. Ahora, se han hecho y se han modificado muchas cuestiones del código de edificación. Las alturas, se limitó la altura en su momento hace ya varios años, pero se sigue manteniendo. Y bueno, el tratar de generar una ciudad verde, creo que esa es un poco la orientación de todos, aún de las ramas más duras de la construcción.